Música 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 Me voy a demostrar, al frente de esta gente ya se puede largar Es que vengo así y yo, te hago pedazos Ah, te están limpiando todavía el pajazo Te voy a demostrar, deberías irte allá porque te veo que cada vez querés cagar Vengo allí, en el que se explota No uso la manuela, él me ayuda con la boca Toma, te voy con el puto, gran pistón, gran trago Vengo, traigo, algo estructurada, miren como le hace, es mamá cerrada Me lo utilizando, bien esto soy rapero El tipo de puta es que el culo tiene el estado más que un momento Y todo se ha ganado, y quito dos, yo sé así como que la mente no deja a funcionar ¡Tiempo!